Hola chavales, soy Geco88 y hoy os voy a hablar de cómo mirar un huevo para saber si es fértil o si no lo es. Lo primero es coger el huevo y mirarlo, así no lo apreciamos, así que vamos a coger una linterna, yo tengo aquí tres huevos, una recomendación tener todo apagado y sólo tener la luz de la linterna, la encendemos y como veis en la cámara no se aprecia nada ni aunque apague la luz, así que he cogido y he dicho ¿por qué no dibujarlo yo? Os explico, el primer día de gestación del huevo tenemos esto, no se aprecia nada, al quinto día tenemos esto, como veis hay una parte negra que hay gente que piensa madre mía que se me han podrido los huevos, no, no se han podrido, el pollito está haciéndose y luego ya el noveno o décimo día ya se ve claramente cuando la luz no traspasa el huevo es que algo hay dentro, si el huevo no es fértil se ve completamente transparente y la cámara de aire que tiene el huevo, importante hay que saber que tiene dentro un huevo para saber que la parte blanca que vemos no es que el huevo esté vacío, es que tiene una cámara de aire, y bueno como hoy estoy súper inspirado y demás pues he hecho otro dibujito bien este dibujito es importante desde ahí no lo apreciaréis así que venir un poquito, un poquito más, bien aquí estamos bastante cerquita vale, un poquito pegados pero bien, os voy a explicar un poquito las partes del huevo, la cámara de aire que tiene el huevo, esta cámara de aire va a hacer que esta membrana que vemos por aquí por alrededor se cubra de oxígeno, este oxígeno pasará por el cordón umilical que no es el cordón umilical, yo os lo digo así para que más o menos lo entendáis, pero se llama calaza, vale, esta calaza envuelve también lo que viene siendo el vitelo, el vitelo es la yema, lo que todo el mundo entiende por yema, y en esta parte azulita que veis aquí se desarrollará el embrión, vale, luego tenemos también las membranas de la cáscara que son esta amarilla y esta blanquita que ya hemos hablado de ella y luego la cáscara y ya está, luego es muy bonito ver como de esto sale esto, el tiempo aproximado de gestación de un huevo de diamante mandarín en este caso es de 0 a 13-15 días aproximadamente, por eso al noveno día ya se ve lo que es el pajarito ya formado dentro del huevo y ahora os voy a contar un truquito muy muy bueno que he descubierto con el tiempo, cuando un huevo tiene un picotazo del padre o la madre o bien se ha roto un poquito y no ha llegado a romper del todo, corriendo y lo antes posible utilizar un esmalte de uñas o un pinta uñas, si eres una mujer lo tienes muy sencillo, lo tendrás por casa, si eres un hombre y no tienen mujeres alrededor en casa, vives solo y tienes uno de estos, empiézate a preocupar un poco y poco más amigos, esto es un vídeo más que ya he tardado un poquito porque he estado de vacaciones, ya sabéis y bueno ahora van a ir rodados, van a ir rodados todos, voy a sacar siempre un ratito para hacer un buen vídeo o intentarlo, espero que os guste y ya sabéis, darle a like, darle, darle, suscribiros a tope, a tope